Vamos con este videito entonces. Hay ciertas cosas que no me tendrían que llamar la atención, ¿ok? Pero uno no puede con su genio. Veía el programa de Viviana Canosa y de repente aparece una suerte de censura a Gabriela Cherruti, que es un aparato, que convengamos es un aparato, pobre tipa, es que realmente es una mujer miserable. Miserable porque su plataforma epistemológica, su creencia en este trastorno mental que es el peronismo, su adhesión a esta necrosis, necrosis de pulmón, de hígado, del corazón, del vaso, de los riñones, este es el peronismo, esta adhesión a esta secta, es una suerte de secta religiosa, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, la convierte en un aparato completo, ¿ok? Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que observé articular a Viviana Canosa, ¿ok? Yo la veo, la veo de vez en cuando a Viviana Canosa, me gusta, me gusta, me gustan las cosas que dice, me gusta cómo interpreta la realidad, está dejando de lado un poco la vereda de enfrente, que tampoco tiene una respuesta, ¿ok? No está la respuesta ni en Patricia Bullrich, no está en Pelado Larreta, no tienen la respuesta, menos Macri que se bajó, Cristina se acaba de bajar también, lo cual se esperaba, por supuesto. A más, está completamente incendiado, grabó y va a estar a la expectativa de lo que acontece, para ver qué opciones tiene después de... Mi ley, mi ley va a ser presidente, ¿ok? Ahora bien, escuchaba a Viviana Canosa, porque ya les digo, del lado de enfrente, de la vereda de enfrente, no hay nada, tampoco hay nada. Las opciones que presenta mi ley son interesantes, ¿ok? Van a levantar un poco a la Argentina, pero en la Argentina aparece esta adoración, esta idolatría hacia sujetos que en realidad son seres humanos con problemas estomacales, que finalmente se convierten en ídolos. Y no se puede seguir a una persona, ¿no? Cuando sigues a una persona, terminas siendo parte de una secta religiosa, porque sigues la ideología de esa persona, pero llega un momento en que esa ideología se desprende de la persona, y entonces empiezas a seguir a una imagen. El Diego, el más grande, ¿ok? Evita, Perón, Cristina. Pero lo interesante del tema es esta diatriba de Viviana Canosa a Gabriela Cherruti, que es la es la vocera de la Casa Rosada, un aparato completo. Un aparato... Síganme, por favor, porque realmente es un aparato completo. Sin embargo, no la pifió. Corríganme si estoy equivocado, lanzó un video personal, me parece que no, no es un video que sale de la Casa Rosada, es un video personal a propósito de la menopausia. Es un video personal donde ella expresa su entendimiento de la menopausia. Y quiero decirle a Viviana Canosa que lo que expuso Gabriela Cherruti a propósito de la menopausia, que nada tiene que ver con su trabajo en la Casa Rosada, que nada tiene que ver con la política argentina, ni la historia argentina, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro de la República Argentina, fue absolutamente una expresión personal a propósito de la menopausia. Fue brillante, brillante lo que dijo, lo que expuso Gabriela Cherruti a propósito de la menopausia. Una explicación impecable, es que no hay nada que añadirle. Impecable, impecable, impecable. Cuando habló de la invisibilidad de la mujer, una vez que pasa la menopausia, habló de la falta de valor. Este es el mercado. Lleva un momento en que, en el mercado, un producto o un servicio pierden valor. y de eso estaba hablando, del valor que pierde una mujer una vez que trasciende la menopausia. Comegamos, existen menopausias prematuras. La prematura va de los treinta y pico a los cuarenta y dos, cuarenta y tres años. Es prematura porque se está anticipando unos diez años, por lo menos, diez a quince años. Hay otra menopausia prematura que acontece a los cuarenta y cinco, cuarenta y seis años. No sería tan prematura porque ya está ahí a orillas del comienzo de la menopausia. Pero una menopausia verdadera se da entre los cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos años. ¿Ok? Y resulta que la señora Viviana Canosa, a quien yo veo de vez en cuando, me parece estupenda, ojo, tiene una 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 capacidad de elocuencia, ¿ok? Y una frasiología y el crescendo de su verborragia, ¿ok? Siempre da en la tecla, lo cual es muy importante, ¿ok? Aparte, tiene un entendimiento de la realidad, ¿ok? Sin embargo, desconoce lo que acontece en la breada de enfrente, que es la gente que no va a poder resolver los problemas en la Argentina. Ni siquiera mi ley, ojo, yo lo vengo anticipando hace tres años, más o menos. Anyway. Y entonces, esta censura de parte de Viviana Canosa a Gabriela Cherruti, donde la descalifica totalmente, la descalifica como sujeto, como persona, como profesional, como mujer, sobre todo como mujer. La menopausia liquida a una mujer, ¿ok? La liquida completamente. por muchas razones que no no vale la pena explicarlas acá, aparte, habría que entrar en terrenos medianamente lascivios, ¿ok? No quiero meterme por ahí, pero realmente liquida a una mujer, la mujer tiene que volver a comenzar, tiene que volver a reconocer su cuerpo, ¿ok? Tiene que tratar de recuperar cierto líbido para poder seguir teniendo intimidad con su pareja, ¿ok? En realidad, lo que decía Gabriela Cherruti a propósito de la invisibilidad de una mujer que acaba de trascender la menopausia era cierto y es cierto y la describió perfectamente. Eso es la menopausia. ¿Y qué hizo Viviana Canosa? La descalificó, despotricó de ella, la anuló como persona, como, vamos, es un aparato como vocera presidencial, es un aparato porque el peronismo es un aparato. Es la razón por la que la Argentina nunca va a salir adelante. La Argentina se va a recuperar con mi ley, pero no va a salir adelante. Es duro ser tan negativo, pero es la verdad, es la verdad. No se puede, una familia que percibe 1500 dólares y los percibieran que no los perciben, no puede vivir con 2800. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. El problema de la Argentina pasa por un solo concepto, un solo constructo teórico, una sola palabra de la lengua castellana de Cervantes. Las vacaciones. Las vacaciones han arruinado a la nación argentina. A partir de ahí se arruina la Argentina. Anyway. me da mucha pena, me da lástima que una chica tan hábil como Viviana Ganosa con un futuro promisorio que ya lo tiene porque me parece que se ha dedicado 30 años a la profesión que además está ahí ahí bajo el si mira un poquito hacia arriba está bajo el umbral de la menomancia. Viviana estás ahí estás ahí estás ahí estás a punto de convertirte en una mujer invisible. que lo de la Cherruti no sea premonitorio ojito ojito porque todo regresa hoy tú te hurlas de la Cherruti mañana te agarra la menos y ahí te vas a acordar de las cosas que dijiste agárrense de las manos acuérdate de mí Viviana todo llega en su momento has descalificado a Gabriela Cherruti que tuvo una exposición brillante a propósito de la menop pero brillante yo tengo la autoridad para decirlo soy psicólogo he tratado mujeres menopáusicas conozco el tema y lo he vivido personalmente en más de tres oportunidades mejor no hablar de ciertas cosas su explicación fue brillante mejor imposible mejor imposible y que hiciste la liquidaste la liquidaste hay que darle con todo al enemigo pero te olvidaste de algo todo regresa en esta vida Viviana todo regresa todo regresa para todos para ti y para mí y para el resto de la moneda yo les bendiga y para el resto